cerca de mi país la república dominicana aquí al lado nuestros vecinos de haití continúan con problemas recordemos que esa nación tiene ya meses sumida en el caos en donde las pandillas ya controlan la mayor parte de los barrios de las ciudades y la cantidad de muertos ahí ha sido horrible la pandilla la gran gris es la más poderosa en haití y que ha tomado el control de gran parte de los barrios incluso fíjense aquí hay una persona que sostiene un palo como si fuera un fusil lo dice oye pero en esa es una es una torpeza o es una brutalidad como que va a ser una persona común con un palo portándolo como si fuera un fusil si eso lo ves cerca cuando lo tomas la foto de cerca pero de lejos no se ve o sea es una es una manera de engaño es una manera de hacer ver que tienes más personas armadas y que están dispersas y las personas las que defienden los que si tienen armas verdaderas que tienen municiones controladas tienen que asumir que es real esa arma así que no no piensen que es una tontería hacer es cuando ves varias personas en medio de esa multitud en donde la si es si estás lejos de la multitud de la multitud perdón no puedes ver exactamente bien a la persona y su posible arma tienes que asumir que esa arma es real así que eso sí tiene un valor táctico lo otro es que por poco tienen su segundo magnicidio en menos de dos años cuando policías que se han pasado ya de la de las ramas policiales de las que tienen que guardar el orden a las pandillas asaltaron el aeropuerto donde estaba el primer ministro lo afortunadamente no llegaron a donde estaba y se prevé que era obviamente para asesinarlo pero atacaron el aeropuerto y la residencia privada del primer ministro o sea lo estaban buscando y la situación de haití está bastante difícil